Julito, 50 céntimos de harina para cocinar. Acá está. Julito, para cocinar se usa harina suelta. Suelta. Ya, ya, Catrita. Ya. Echale todo, ¿ah? Ahora sí, pues. Chao, Julito. Vaya nomás. Cacerita, olvídese del granel. Ahora la harina para cocinar viene en sobrecito. Favorita cocinera a solo 50 céntimos. Gracias.